Aunque la tormenta a mi alrededor Ruja, más fuerte rugirá tu voz Aunque rodeado esté por la oscuridad Tu luz alumbrará mi corazón Y es que tu palabra es lumbrera en mi caminar En tu presencia siempre quiero habitar Y confiaré solamente en tus promesas Voy guiado por tu voz Es tu espíritu que me da fuerza Caminaré manteniendo la mirada En tu cruce y tu perdón Eres tú la roca de mi salvación Yo confiaré Yo confiaré En tu amor Ya no dudaré Tú siempre estarás conmigo Y aun si paso por el valle de la muerte No me dejarás Tú vas adelante y sé Que contigo es delante Que en tu corazón voy a permanecer Y es que tu palabra es lumbrera en mi caminar En tu presencia siempre quiero habitar Y confiaré Y confiaré Y confiaré Solamente en tus promesas Voy guiado por tu voz Es tu espíritu que me da fuerza Caminaré Yo caminaré Manteniendo la mirada En tu cruce y tu perdón Eres tú la roca de mi salvación No me dejas No me soltarás Tu amor es para siempre No me dejas No me soltarás No me dejas No me soltarás Tu amor es para siempre Tu promesa se cumplirá Solo recuerdo de ti No hay casos del bullicio del gentío Aunque me encierren en un congelador Mi corazón no será frío Sonrío Pues aunque todo se torne sombrío Tú me dices que no tema Porque vas al lado mío Me has llamado escogido Guiado en cada paso dado Tú eres mi fortaleza Aunque todo está a mi lado Restauraste mi vida Sea tu nombre exaltado Tuya es mi adoración Señor de todo el mundo Y confiaré Solamente en tus promesas Voy guiado por tu voz Es tu espíritu que me da fuerza Caminaré Manteniendo la mirada En tu cruce En tu perdón Eres tú la roca De mi salvación Me has dicho que no temas No importa lo que me enfrenta Mientras de mi salida Sé que guardarás Confiado viviré Sé que tú no piensas Delicado paso Sé que me vas a odiar Confiaré Ey, 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 ey Ey, 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 ey Yo confiaré Cuando estoy contigo Se olvidan Pero confiaré No me hagas que falta nada Que no, que no, que no Conmigo me quiso Yo no me separo De tus lejitos Mundo de Estrellanos, no es mi Prado, lógico, matemático, mi Ray M, yo confiaré.